¿Qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañe en esto que es lo Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el programa que se produce por parte de nuestra máxima casa de estudios para llevarle a cabo toda la información que se genera alrededor de esta institución nicolaita. Comenzamos con la información. Autoridades nicolaitas encabezadas por el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Sena González, realizaron el arrio de bandera en la Plaza de Arte y Cultura de Ciudad Universitaria. Determinados de que el primer lunes de cada mes se rendirán honores a la enseñanza nacional, participando en una dependencia académica diferente en cada ocasión. Iniciará el próximo lunes 5 de marzo. En más información, en sesión del Consejo Universitario se apruebe el presupuesto 2018, la designación de los directores para la Facultad de Medicina Veterinaria e Histotecnia y para el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Esa es la información. En sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana, los académicos Víctor Manuel Hernández Madrigal y Jorge Arturo Arana Sandoval fueron designados nuevos directores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y de Medicina Veterinaria e Histotecnia, respectivamente. Durante la sesión de este cuerpo colegiado, los aspirantes a ocupar los cargos directivos expusieron sus respectivos planes de trabajo para conocimiento de los consejeros universitarios. Los nuevos directores suplen en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra a Víctor Hugo Garduño Monroy y en Medicina Veterinaria e Histotecnia a José Luis Solorio Rivera, a quienes se reconoció la labor desempeñada al frente de cada una de las instituciones. La parte aprueba el Consejo Universitario el dictamen sobre la aplicación de 2.926.984.000 pesos. Recursos económicos ordinarios aprobados para la Universidad Michoacana cubrirán únicamente hasta el mes de septiembre de este año, por lo que será necesario gestionar 1.056 millones de pesos extraordinarios para poder cerrar los meses de octubre a diciembre, incluidas las prestaciones de fin de año. A la vez se tienen contemplados ingresos propios por un monto de $140.793.000 pesos por ingresos por servicios escolares, $13.850.000 por rendimiento de capital, así como $128.421.000 generados por dependencias universitarias. En ingresos por convenio se consideran $157.608.000 pesos. Del gran total deberán descontarse $240.000.000 de pesos que se tuvieron por anticipo para cubrir adeudos con trabajadores, académicos y administrativos del cierre 2017. En cuanto a egresos se refiere, se contemplan $1.686.617.000 pesos para servicios de personal activo, se ocupan $903.000.000 de pesos para jubilados y pensionados, así como $321.000.000 de pesos para gastos de operación. En consecuencia, los importes presentados no cubren la totalidad del gasto proyectado y son los montos que conforme a disposiciones normativas dan como resultado un balance sostenible o déficit cero. Le comento que la Facultad de Ingeniería Civil cumplió 88 años de vida formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo del país y se deben invertir en la educación, ya que se traduce en el progreso. La crisis financiera no se convertirá en una crisis social en la Casa de Hidalgo, ya que nuestra universidad tiene cimientos sólidos, una estructura firme, sobre la cual los nicolaitas podemos hacer los cambios y adecuaciones que sean necesarios para salir adelante, afirmó el secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador García Espinosa. En representación del rector Medardo Serna González, durante el acto de aniversario de la Facultad en Ingeniería Civil, al cumplir 88 años de vida, hizo un llamado a la comunidad de la dependencia académica a trabajar en equipo en cada uno de los niveles, cumpliendo con sus responsabilidades. Agregó que la Casa de Hidalgo es un gran equipo donde cada quien hace lo que mejor sabe desde su responsabilidad individual y son los elementos que se necesitan para poder gestionar recursos y poder cumplir con la sociedad. Agregó que nos dan las armas para gestionar y exigir los recursos que nuestra universidad merece. En más información, la Facultad de Veterinaria Campus La Posta se entregó un edificio que se empleará para el personal administrativo, mejorando así el servicio que se presta al alumnado. El sector agropecuario en Michoacán es fundamental para el desarrollo de su economía y es ahí donde la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia ha rendido desde hace poco más de medio siglo frutos en el acompañamiento de los cambios y nuevas tecnologías para mejorar su producción, señaló el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González. Durante una visita a la posta veterinaria de la universidad, ubicada en el municipio de Tarímbaro, el rector, acompañado del secretario general Salvador García Espinosa, el director de la Facultad José Luis Celorio Rivera, recibió de manos del director de Patrimonio Universitario Igor Cerda Farías el documento de recepción de obra correspondiente a un inmueble que se empleará para el personal administrativo, mejorando así el servicio que se presta al alumnado. Serna González destacó la labor de la Comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, encabezada hasta ese día por José Luis Celorio, que en base a su esfuerzo cotidiano ha logrado la apertura de 200 grados de calidad dentro del padrón de CONACIR, además de la preparación suficiente para la visita en breve del organismo acreditador CONEVET, quien otorgará una nueva acreditación a la licenciatura que oferta esa dependencia. El rector destacó la presencia en ese organismo acreditador de por lo menos 7 docentes de la facultad como acreditadores externos de otras instituciones que ofertan esa carrera, como un logro más de la comunidad nicolaita, el cual habla de la calidad de la formación que se ofrece a los alumnos de medicina veterinaria. La facultad cuenta con la licenciatura acreditada a dos posgrados de calidad, la posta veterinaria de gran escala, el centro de estudios en biotecnología y líneas de investigación registradas por cuerpos académicos de la facultad ante el CONACIR, una parte de ellos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y 3. Vamos a una pausa y regresamos con más información que se genera alrededor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por ver el video. Estamos en esto que es la entrevista, hoy nos visita en el estudio el doctor Eduardo Mendoza, director del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solorza, nuestra máxima casa de estudios. Él nos va a hablar acerca de la Semana del Cerebro en su sexta edición. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Agradezco mucho el espacio para difundir este evento, como ya lo mencionaste, del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solorza, de la Universidad Michoacana, y es la Semana del Cerebro, que es un evento que se deriva de un evento más amplio, que se llama la Semana Internacional del Cerebro. Doctor, la Semana del Cerebro ya es su sexta edición. ¿De dónde nace la idea de llevar a cabo este tipo de eventos en la Universidad Michoacana? Este evento se deriva, hay una fundación filantrópica en la ciudad de Nueva York, que se llama la Fundación Dana, que organiza este evento que se llama la Semana Internacional del Cerebro. Es un evento de alcance muy amplio y este evento se replica en distintas localidades, en distintas partes del mundo. En el caso del Museo de Historia Natural, este evento se tomó desde hace seis años con el apoyo de los investigadores del Laboratorio de Neurociencias, de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana, y a través de estos seis años, estamos ya en la sexta semana que se organiza en el museo, este evento se ha ido adquiriendo una gran relevancia dentro de las actividades que se realizan. Doctor, coméntenme acerca de cuál es la oportunidad que tienen los asistentes que estén interesados en acudir esta semana. ¿Qué es lo que estarán apreciando en la Semana del Cerebro? Sí, este evento consiste, hay varias pláticas impartidas por especialistas en el área de investigación en distintos tópicos relacionados con el cerebro. Diez especialistas que incluyen a profesores e investigadores de la Universidad Michoacana, pero también investigadores de otras instituciones. Hay un programa que empieza el lunes 12 de marzo a partir de las 10 de la mañana en los jardines del museo. Se va a dar la inauguración, a las 11 va a ser la primera plática, y en el transcurso de esa semana, del 12 al 16, va a haber dos pláticas, la mayoría de los días de 10, luego terminará a las 11, a las 11 empieza una nueva plática, y solamente el viernes vamos a tener tres pláticas, empezando a las 9 de la mañana y terminando a las 12 con la clausura del evento. A la par de esta serie de pláticas a las que invitamos a todo el público, quiero remarcar que este evento está abierto al público en general. Va a haber una serie de talleres también que van a reforzar este trabajo, esta divulgación de investigación sobre el cerebro, y también el Museo de Historia Natural ha montado una exposición en una de sus salas que también está abierta para todo el público. Quisiera solamente mencionar que les pedimos a todo el público que, si bien está abierto, también para asegurar que puedan asistir sin mayor problema, llamen al museo para reservar un sitio. Doctor, coméntenme cuál es el objetivo que cumple este tipo de eventos. Ya es la sexta ocasión que se lleva a cabo, que han experimentado ustedes a lo largo de estos seis años, y si realmente se ha cumplido el objetivo que se ha planteado desde el principio. Bueno, debo decir que esta actividad es una de las actividades que mayor impacto ha tenido dentro del museo, por su grado de convocatoria, y por la posibilidad de reunir a un grupo de especialistas muy destacados, que pueden compartir de manera muy directa con un público muy amplio. En general, la temática que se desarrolla durante este evento es relacionada con el funcionamiento del cerebro, con las características del cerebro y con los factores que pueden amenazar su bien funcionamiento, así como algunas recomendaciones que se pueden seguir para también asegurar que este órgano tan importante de los seres humanos funcione de manera adecuada. Doctor, finalmente que nos comente a dónde pueden informarse quienes están interesados en ir a este tipo de charlas, al evento que es la Semana del Cerebro, qué requisitos se requieren o toda la información necesaria para poder asistir. Sí, pues la manera más sencilla que la gente tiene de enterarse de cómo va el programa del evento, se está haciendo mucha difusión en muchos medios, pero la gente que incluso quiera apartar un lugar para estar presente en las pláticas de manera cómoda y segura, puede hablar al teléfono del museo que es el 312-0044, también la gente que se quiera enterar más sobre los detalles de este evento, puede entrar a las redes sociales y buscar el nombre del museo, buscar el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, y ahí podré encontrar el programa de todas las actividades con mucho detalle. Bueno, pues ahí nos mencionó el doctor Eduardo Mendoza, los datos para quienes estén interesados en asistir a este evento que es la Semana del Cerebro, y finalmente algo que desea agregar que la gente escuche de su voz para que esté más enterado sobre este evento. Pues solamente quisiera reiterar que a partir de mañana pueden visitar el museo y asistir a la exposición El Cerebro, y que del 12 al 16 de marzo van a poder asistir a estas conferencias que van a estar muy interesantes, y que van a girar en torno a una serie de temas que son de gran relevancia para todo el público. Doctor, pues muchas gracias por visitarnos aquí en Los Nicolaitas, esperamos tener más información acerca del museo, que es bienvenida para que los teleaudientes y también los radioescuchas se enteren de todas las actividades que está llevando a cabo nuestra máxima casa de estudios a través del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. La odontología es una de las prácticas médicas especializadas que pertenece al conjunto académico de la División de Ciencias de la Salud en la Universidad Michoacana. Esta dependencia universitaria fue creada por acuerdo del Consejo Universitario el 27 de agosto de 1952, aunque su apertura se registra el 15 de marzo de 1954. La facultad se inició en el antiguo edificio del Hospital Civil Doctor Miguel Silva, para años más tarde ocupar los espacios actuales, y a más de siete décadas de su fundación, se mantiene como una de las instituciones más prestigiadas de la Casa de Hidalgo. CC por Antarctica Films Argentina Estamos en la agenda cultural con algunos eventos que la Casa de Hidalgo tiene preparado para toda su familia. Comenzamos con las actividades en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, que organizó el Tour Cinema Planeta. El día 8 de marzo se proyectará una coproducción México-Estados Unidos, Semillas del Tiempo. Al final de cada proyección se realizarán comentarios. En esta ocasión estarán a cargo de Max Aguirre Ochoa y Joel Bonales Valencia. La cita es a las 5 de la tarde en el Auditorio del ININEP. La Facultad de Bellas Artes tendrá el concierto Cátedra de Canto el día 8 de marzo a cargo del Dr. Salvador Ginori, esto en el Teatro José Rubén Romero, a las 19 horas. Ese mismo día, en la Sala Silvestre Revueltas, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se realizará una charla donde participarán redes de género de la Universidad Michoacana y la música estará a cargo de la estudiante de guitarra Mariana Gómez Amezcua. Ahora nos vamos hasta el ex convento de Tiripetío, que abrió recientemente la exposición Instantes Sublimes de la artista plástica Oyuki Magenta y continuó expuesta la obra de Roberto Tavera, Yo quiero a los animales. Les adelantamos que del 21 al 23 de marzo se realizará la Exporienta en Ciudad Universitaria. La próxima semana le daremos más detalles. Los invitamos a compartir sus eventos culturales con nosotros. Háganoslo llegar al correo tvnicolaita arroba gmail punto com, que en estos momentos aparece aquí en sus pantallas. Me despido esta semana, soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Por otra parte, le comento que el 27 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano, con motivo del onomástico de Guillermo González Camarena, y aquí en la Casa de Hidalgo no fue la excepción para festejar este día. Con motivo del Día del Inventor Mexicano, la Universidad Michoacana, a través de la Dirección de Vinculación y Desarrollo, realizó actividades conmemorativas que servirán de marco para la entrega del título de patente Inventor Michoacano. Esta acción se desarrolla de manera conjunta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y el Gobierno del Estado de Michoacán a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cabe señalar que el INPI instaló un módulo de atención e información donde los asistentes ampliaron su red de contactos profesionales con los enlaces que el Instituto otorga para tal efecto. Es de recordar que el Día del Inventor Mexicano se celebra en memoria de Guillermo González Camarena, quien logró uno de los inventos de mayor trascendencia en el mundo con la televisión a color. El Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales INIRENA realizó el curso Introducción a la Ecohidrología, impartido por el doctor Alberto Gómez Tagli Rojas, quien mencionó que los bosques y las selvas no solo producen madera y resina, de hecho su principal servicio ambiental es la producción de agua. Pero la gente no lo sabe, no ahora, pero cuando abra la llave de un grifo y no salga agua, entonces lo tendrá en cuenta y empezará a preocuparse en resguardar estos ecosistemas que son fundamentales para la vida orgánica en el planeta. En otra información le comento que el maestro Humberto Encinas Gasca, es director Nicolaita y profesor de la Facultad de Derecho, presentó su libro Docente en Michoacán. Docente en Michoacán es el título de la obra bibliográfica del autor Humberto Encinas Gasca, destacado académico de la Universidad Michoacana, quien a través de sus páginas narra parte de su vida laboral en el mundo educativo. En este libro, el autor describe la búsqueda de un camino profesional exitoso, mismo que lo llevó a desempeñar diversas funciones en el ámbito docente, dentro y fuera de la Casa de Hidalgo. Encinas Gasca, detalla el proceso de crecimiento y desarrollo profesional y personal, cuyo fin es el alcance de la felicidad y bienestar personal. Cabe señalar que en la presentación del libro de quien fuera director del entonces Centro de Didáctica y Comunicación Educativa de la Casa de Hidalgo, fungieron como comentaristas la maestra en Derecho Rosa María Calderón Sánchez y Lilia Mabel Encinas Sánchez, cuyo evento protocolario estuvo dirigido por el maestro Enrique Reyes González. Por unanimidad, María Guadalupe Martínez González, egresada de la Facultad de Historia, fue distinguida como ganadora del tercer premio de archivística del Archivo General de la Nación de México, con la tesis Catálogo Documental Fondo del Honorable Ayuntamiento de Huétamo. El jurado mencionó que se trata de un trabajo de investigación que constituye una gran contribución para explicitar la documentación, conocerla y tener acceso de una forma más adecuada. A continuación, hacemos la siguiente invitación para participar en el primer encuentro de saberes de los pueblos originarios, evento que convoca a académicos, artistas y todas aquellas personas interesadas en las expresiones. Con la finalidad de fomentar el conocimiento, los saberes tradicionales y la difusión sobre la cultura e identidad de los pueblos originarios de América Latina, el Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios y Estudiantes del Programa de Doctorado de Historia del Instituto de Investigaciones Históricas invitan a participar al primer encuentro de saberes de los pueblos originarios de América Latina, arte, cultura, política y sociedad a celebrarse del 5 al 7 de julio del 2018. Este encuentro involucra a académicos y especialistas en los aspectos artísticos, políticos, territoriales y religiosos de las distintas comunidades de América Latina. Las mesas del encuentro reciben ponencias relacionadas con los siguientes temas. Fiestas privadas, vida cotidiana y tradiciones de los pueblos originarios, artes y expresiones visuales, patrimonio musical, manifestaciones religiosas y legalidad, así como reparto agrario. Los interesados en participar deberán enviar los resúmenes de las ponencias antes del 28 de febrero al correo electrónico encuentro de pueblos originarios arroba gmail punto com. El cierre de la convocatoria será el próximo 31 de mayo. El gobierno de Tailandia ofrece a través de su programa de becas Huayu 2018, 700 becas de entrenamiento y 70 de posgrado para el desarrollo de proyectos de cooperación con países latinoamericanos. Los cinco temas básicos en los cuales el gobierno de Tailandia busca centrar los proyectos de investigación becados son seguridad alimentaria, cambio climático, salud pública, metas en el desarrollo sustentable y filosofía de la autosuficiencia económica. Este último es introducido por Tailandia en la búsqueda de que las naciones desarrollen estrategias de desarrollo propias a fin de dar respuesta para un desarrollo local sustentable. Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de marzo de 2018. Los interesados deberán presentar en la dirección de vinculación y desarrollo, planta baja de la torre de rectoría con la licenciada Karen Telles o bien ingresar a la página que aparece en estos momentos en su pantalla. Es así como llegamos al final de los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo agradezco que nos acompañen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Para todos aquellos que se han perdido nuestros programas, ahí podrán observarlos. Yo me despido, espero verlos en próximas emisiones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!